Abrimos ahora el capítulo de la invasión de Rusia sobre Ucrania y qué es lo que está pasando en estos momentos en Ucrania, qué es lo que está pensando su presidente Zelensky hacer al respecto para seguir protegiendo, bueno, lo que pueda, ¿no?, de lo que queda, lamentablemente, de Ucrania. El presidente Zelensky y el primer ministro holandés visitaron el puerto de Odessa en el Mar Negro y prometieron el último viernes mejorar la defensa aérea de Ucrania y aumentar la seguridad de un corredor humanitario para las exportaciones de cereales. Zelensky dijo que Kiev estaba trabajando para fortalecer su posición en el Mar Negro para poder continuar con las exportaciones de cereales, que son vitales para garantizar los ingresos presupuestarios tras un aumento en el gasto de defensa tras la invasión de Rusia el año pasado. La región de Odessa ha sido objetivo de frecuentes ataques rusos con misiles y drones. Zelensky y Rute visitaron este puerto dañado. Bueno, en agosto Ucrania anunció un nuevo corredor humanitario en el Mar Negro tras la retirada de Moscú de un acuerdo que permitía la exportación segura de cereales desde los puertos ucranianos del Mar Negro. Ha buscado también rutas marítimas seguras mientras los ataques aéreos causaban daños a su puerto y a la infraestructura de exportación de cereales cerca del Mar Negro y del río Danubio.